Ya estoy enfrente de ti, mi abriga lepe que tanto te adora, yo ya me puedo morir, porque mis ojos no verán la aurora que me separe de ti. La 1 y 15 minutos son de la noche, de la madrugada, seguimos aquí viviendo, disfrutando plenamente de esta ofrenda de flores a la que aún le falta algún ratillo. Estamos con Juan Jesús Luis, que es el hermano mayor, mejor dicho, de la hermandad del Santo Patrón, que también ha pasado antes por la ofrenda. Juan, estamos comentando, estamos ahí disfrutando plenamente. Fantástico, fíjate la hora que es, que son una y cuarto larga ya, y faltan todavía muchos carros que pasan. Nos ponemos a mirar la estampa de la Virgen, el manto de flores que hay, y sobre todo este año la Virgen, que me ha encantado, porque tanto el niño como la Virgen tienen la corona de la agronación, la corona de oro del año 92, y para mí particularmente es una estampa que es digno de mencionar, ¿no? Y le felicito a la Junta de Gobierno porque han tenido un gran acierto en tener esa corona de la Virgen, tanto la Virgen como su hijo, ¿no? Y la verdad es que hablamos un poquito a nivel, digamos, particular, que esto está un poco desbordante en el sentido de que son mucha gente y todo el mundo tiene derecho a pasar la ofrenda, ¿no? En cualquier caso estamos viviendo, ya digo, una ofrenda apoteósica. Yo creo que de toda la romería, al menos para mí, Juan, no sé, para ti, es el momento más hermoso, ¿no? Sí, porque fíjate, Antonio, que en cada ramo y en cada cesta hay muchas ofrendas y muchos sentimientos y muchas peticiones que a la Virgen se le hace. No hay que olvidar que la Virgen es mediadora, intercesora ante su hijo Jesucristo, y ella lo plasma ante su hijo, ¿no? Siempre tenemos a la Virgen como el centro, aunque en realidad no es el centro, el centro es Jesús, su hijo, pero ella es mediadora e intercesora por todos nosotros. Y como tú bien dices, cada flore, o como tú me has preguntado, pues en cada ramo de flores, en cada cesta hay muchas ofrendas, muchos sentimientos y muchas vivencias y muchos sentimientos y mucho fervor, ¿no? Claro, sí, mucho fervor, muchas palabras, muchos piropos, muchos vivas, y de vez en cuando alguna frase que a mí se me queda clavada, y hoy he escuchado a alguien que dijo, le dijo a la Virgen de la Bella, consuelo de los enfermos. Sí, es lo que te decía antes, porque la Virgen siempre está consolando, siempre, desde que empezó, digamos, su hijo en su agonía, pues la Virgen era consuelo de todo, después que sigue siendo consuelo, ¿no? Le pide a su hijo por todos nosotros, y es la fe que en realidad es lepero, nos servimos, ¿no? No encuentro la palabra, no, no, es un fervor distinto a la que nos agarramos. Nos agarramos, exactamente, ¿no? Y la Virgen siempre intercede, ¿no? Y media por todos nosotros ante su hijo Jesucristo. Es así, es así, no tiene otra cosa, Antonio. Sí, está claro, estamos en el pórtico de una romería, que en tu caso, Juan, ¿cómo la vas a vivir este año? Pues muy bien junto a la Virgen, porque mira, Antonio, la Virgen nos quiere ver a ti, a mí, a los otros, a todos los demás, a él, felices y alegres, y sobre todo en torno junto a ella, ¿no? Y sobre todo que seamos, nada más, los lesberos sabemos vivir la romería, porque la vivimos bien, y creemos que no damos nunca la nota en el sentido de no saber vivir la romería. Es verdad que siempre hay gente que, bueno, a lo mejor no está a la altura de las circunstancias, pero en definitiva, sabemos vivir la romería y la Virgen, lo que decía, pues nos quiere ver felices y contentos en torno a ella, junto a ella, y que sepamos disfrutar, y que sepamos ser buenos y hacer bien a los demás. Juan, te dejamos, te dejamos que sigas, no sé si te va a quedar hasta el final o te vas ya a descansar, en cualquier caso, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, me quedaré por aquí todavía, porque bueno, ya quedará poco, y felicitado también a ustedes por la labor que hacéis, porque hay mucha gente que está en sus casas, que no pueden estar aquí, y la hacéis muy felices, y a vuestra disposición. Muchas gracias a ustedes. 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 Y aquí seguimos, aquí seguimos disfrutando plenamente de esta noche, de esta ofrenda floral y acordándonos de la gente que no está aquí, lamentablemente, por circunstancias de trabajo, por circunstancias de enfermedad, por circunstancias de estudio. Enviamos un saludo a todos ellos, a todas ellas, a aquellas personas, sean o no, del EPI, que en este momento no puedan estar con nosotros. Nos acordamos, por ejemplo, de la gente de la mar y enviamos un saludo especial a Rafael Toscano Franco y a los compañeros que están ahora en la mar, en alta mar, fondeados nada más y nada menos que en Luanda. Enviamos un saludo muy especial a esa buena gente, como también a aquellas personas que nos estén viendo ahora desde cualquier parte del mundo. Ya lo decíamos anteriormente que a través de nuestra web, a través de www.canalcostatv.es pueden seguir ustedes este programa en directo. Y ya saben que en Twitter tenemos el hashtag AlmohadillaCCBella2019. Y ese hashtag nos sirve para saber qué opinan ustedes de nuestro programa y para que nos envíen un saludo que nosotros gustosamente lo enviaremos, lo devolveremos. ¡Gracias! 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 Algunos caballos, algunos mulos, de los que tiran de los carruajes, pues patinan por aquello de que es una calle de adoquines, pero en cualquier caso, todo transcurre con normalidad. Todo está controlado, todo está perfectamente organizado para que el desfile sea fluido y para que todo, ya digo, transcurra con normalidad. En este momento no pasa ningún carruaje, no sabemos si... Bueno, pues parece ser que hemos llegado al final o casi de esta ofrenda de flores. Pues parece ser que sí, que ya llegamos, que ya no hay ningún nuevo carruaje y por tanto, pues aquí comienza el final, comienza el broche final y es precisamente uno de los momentos más bonitos de esta ofrenda. Todos mirando a ella, todos mirando a la Virgen de la Bella. Decía que ahora llega, Paola, el momento más bonito, comienza el final de esta ofrenda. María Asunción López, en pregonera de las glorias de la Bella, en esta edición 2019, está recitando un trozo de ese pregón tan maravilloso del pasado sábado. Pues como bien decía Antonio Sález Condirejos, se inicia el final, pero no es el inicio del final, es el inicio de un principio, de ese camino al terror y de esa devoción de todos los leperos que seguirán demostrando ese cariño a su padrona. Eres el camino hasta tu hijo, eres ilusión y espera, eres el cielo cuando se abre las puertas, eres el faro del maireo, iluminando su sendero, eres el cielo azul y clara donde mira el campeón, eres la orilla más severa. Eres prisa entre el trigo, eres el trigo y el olivo, eres retama del camino, pisada en los andares del camino recorrido, eres la voz del corazón, los he visto cantarte sin tener voz. Eres consuelo para las madres, protección para los hijos, eres la ilusión de un niño, eres la vela consumida ante el rezo y la plegaria de cada día, eres el milagro, el milagro de la vida. Eres promesa de manos agarradas a una rueda, eres cohete en el aire que despierta a la madrugada, eres tamboril al despuntar la mañana, eres medalla de cordón renegrido, insignia de los momentos vividos, es la antorcha del rosario, la luz que alumbra el camino del cristiano. Eres cruz primera, cruz primera en el camino, esperanza le pera que supo esperarte durante siglos, eres el gozo de tus hijos cuando llegas al pueblo y finaliza el recorrido, eres un año de espera, visitas a la iglesia y manos agarradas a la reja. Eres el clamor de un pueblo que a su madre piropea, eres silencio, recogimiento y llama de una vela, eres la medalla guardada en la maleta de los hijos para que fuera de casa se sientan protegidos. Eres esa estampa que llevamos en la cartera, eres ese rosario de gastadas cuentas, eres chozo, caseta, casa y ermita, morada en tu romería bendita, eres recinto romero, mar salado y puerto pesquero. Eres esas manos de las camaristas que te cuidan y te miman para que estés aún más bella y más divina, eres aquella barca con el cajón por el río, eres convento que guarda el mejor tesoro escondido, eres memoria, eres memoria, memoria de cinco siglos, eres el cartel anunciador de tu romería, eres la ilusión del bollero en sus idas y venidas, eres aquel adiós en la cruz primera de quien no pueda acompañarte y el lepe se queda. Eres el recuerdo de los frailes que te custodiaron, eres esos valientes leperos que te trajeron y gracias a ellos aquí te tenemos como reina y madre de este pueblo, eres el adiós a los pinos, a los pinos y a los olivos, eres el adiós a todo el recinto, lugar divino, eres el grandioso cabezo que corona tu ermita, eres mirada hacia el pueblo cuando llegas a la tinajita, eres bella, bella, guapa y bonita, eres piropo, eres plegaria, eres vida, eres esperanza, eres la luz de un pueblo entero, eres la madre de Dios y la madre de los leperos, ¡viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! 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 ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Patrona del Efe! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Cielos! ¡Viva! ¡Viva lo más bonito del mundo entero! ¡Viva! ¡Bella! ¡Guapa! ¡Bella! ¡Guapa! ¡Bella! ¡Guapa, guapa, guapa, bella, guapa! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Bella! 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 ¡Viva Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.